Que la iniciativa de hacer auditoría no viene del gobierno, a pedir a los padres de familia, a pedir a los salteños. Y quiero decirlo nuevamente, si auditoría, estudios demuestran que falta plata, vamos a seguir dando plata europea. Pero que nos demuestre bien y que sea una administración transparente, honesta, responsable. Además de eso, que nos garantice la calidad educativa, académica. Repito nuevamente, ojalá el pueblo de Altaño que me escuche, debatamos seriamente, hay que refundar UPEA en el marco de su autonomía.